Es el peor de los argumentos que pudieron haber utilizado para oponerse. La verdad que es un proyecto tan importante que nosotros esperamos también de la oposición que debata ideas importantes. Así como va, lo que está claro es que así como está el Poder Judicial no se puede seguir más. Un Poder Judicial que tiene una mora muy grande, un Poder Judicial al que las personas que ya han pasado, que han tenido alguna experiencia en la judicialización de sus conflictos, prefiere no volver a pasar por el Poder Judicial. Un Poder Judicial que lo hemos visto ahora en su máxima expresión de desorganización, por decirlo de alguna manera delicada, en donde un fiscal sale a acusar al Presidente de la Corte persecución como consecuencia de sus investigaciones. Un Poder Judicial que ha tenido la crítica y ha sido el blanco de críticas muy importantes con respecto a esta idea de la puerta giratoria que tiene a los delincuentes entrando por una puerta y saliendo al instante por la misma puerta, sin tener ningún proceso ni periodo de investigación ni consecuencia por las acciones delictivas que cometan. La verdad que la gente tiene un descreimiento enorme y cualquier gobierno democrático que se precie de defender los intereses populares no puede hacer menos que escuchar y resolver estos problemas.